Hola clase. Los pasteles de México son especiales porque las frutas y especias locales espanol y francesa influenza es evidente de pasteles historia. Los colonas españoles agarran los aztecas de 1,600 años con triga y cana de azúcar. Estos alimentos cambiaron la dieta azteca. Unos 1,800 años, francesa agar se abrieron penderas en toda la región. Mi favoritas pasteles de francesa es pelamires en la cultura mexicana. Se llaman orea, también conocido como pelamaritas. Un golosina en forma de corazon. Mesa es caramoso, hecha con mucha mantecuela y azúcar. Empanadas está muy interesante. Cada cultura antigua tiene en versión de esto una mesa simple, relena de frutas dulces o carne y verduras salidas como en North Pasties. Próximo vamos a comparar a la pandemia. Voy a la azteca bakery en centro Kalamazoo. Están muy ocupados pero hablo con la mujer detrás del mostrador en español. Nos rompimos un par de veces. Tue difícil para entender. No me permitirán tomar videos en la tienda pero aquí hay algunas fotos. Tengo cuatro artículos que probar y describir para ti. El primero es flan. El primero es flan. El postre latino más popular se romanata en la época romana mezcala de nata, huevos y azúcar carmesado. Un pastel de natillas planas similar a la creme billet en la francesa. Muy, muy delicioso. Lo siguiente es conchas. Un pencil, dos con un computador, cuente de azúcar, suave, interior. Muy bien. Tengo dos tipos de la galeta. Esta con trochitos tosío mi ojo justo cuando entré en la pandería. Los colores son vivos. Puedes encontrar como máximo panderías que tienen un board cruente y un suave pastel en la interior. Los pelarones. La galleta está armatizada con el mantras, naranas y anés sobres que son especiales de esta región. Los buenos ingredientes de calidad y las técnicas temporales son la clef, plera, pera, un gran pastel es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!